Yo que pensaba casarme contigo Yo que pensaba entregarte mi corazón Yo que pensaba casarme contigo Yo que pensaba entregarte mi corazón Hombre malo había sido Mentiroso y traicionero Hombre malo había sido Mentiroso y traicionero Ahora estarás contento, ingrato Después de haber lastimado mi corazón Ahora estarás contento, perverso Después de haber lastimado mi corazón Pero ten presente vida mía Todo mal que se hace se paga Pero ten presente vida mía Todo mal que se hace se paga Ahora estarás contento, perverso Después de haber lastimado mi corazón Después de haber lastimado mi corazón Pero ten presente vida mía Todo mal que se hace se paga Pero ten presente vida mía Todo mal que se hace se paga Goza Cholito Goza Cholito Goza no más Pues aprovecha tu juventud Porque mañana vas a llorar Todos tus trampos te harán sufrir ¡Eso! ¡Vamos! ¡Tú cerramos! ¡Eso! ¡Con los sonidos, Anaya! ¿Y qué va a hacer? ¡Nos vamos por Huancabelica! ¡Ay, ay, ay! ¡Y esas cervecitas! ¡Salud, salud! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Y con mucho cariño para ti! Cristian Gutiérrez Por Guaraz ¡Wilder Gutiérrez! ¡Por Conchucos! Por Conchucos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!